Hola, hola, amigas y amigos. Baby's Day, hola, hola. Estamos aquí, vamos, estamos viajando porque vamos a ver una casa que vamos a ver que nos dijeron y nos gustó. Vamos a ver si nos gusta. Y quiero decirles a ustedes que hoy es sábado, está el día hermoso. Gracias a todas las suscriptoras y suscriptores que han entrado de nuevo a mi canal. Mi canal va así para arriba como la espuma. Muchas gracias por elegirme a mí, elegir mi canal, por ser parte de su familia. Y hoy les voy a hacer un video de belleza en la tarde porque andamos viajando franquillo. Pero les voy a hacer este video porque quiero decirles que en el video de ayer, creo que fue, yo comenté que yo no estaba de acuerdo con las youtubers que piden dinero. Y una suscriptora me dijo que yo me creía la reina de YouTube y que yo no estaba supuesta a estar criticando a las youtubers. Quiero decirles, ay, que yo era una profesional. El ser profesional no me quita a mí decir lo que yo pienso y me dejo los espejuelos porque hay muchísimo sol. Y el ser profesional no me quita a mí decir lo que yo pienso de las cosas. Al contrario, soy una youtuber que el que me sigue hace tiempo sabe que digo lo que pienso y lo que siento. Y no me interesa para nada si otra persona está de acuerdo o no. Este es mi canal y yo hablo lo que yo quiera y lo que yo siento. Así que soy una profesional para hacer mis mascarillas, mis cremas, mis ejercicios, todo lo que es de belleza de la mujer. La Egi lo hace muy profesional y con mucho respeto. Cuando se habla de la farándula o de cualquier tema, que mi canal es de eso, de cualquier tema. Primeramente, yo respeto a todas mis colegas youtubers, las que son youtubers, no algunas que cogen una cámara y solamente hacen videos para criticar, para llamar la atención, para buscar a que otras personas la vean por lo que están hablando de otras. Mi canal es un canal donde yo nunca critico a otra youtuber. Mi canal es un canal de paz, de amor, pero soy una mujer fuerte y ya ustedes saben que la Egi no se deja de nadie. Hay un sol inmenso y siempre voy a contestar todas las inquietudes. Yo cuando digo algo, lo digo y lo sostengo. Yo no estoy de acuerdo que una youtuber pida dinero para arreglar un fogón, para arreglar un baño, para comprarse una ropa, o para ponerse dientes, o para pintarse el cabello. Ustedes saben por qué. Porque la Egi hace donaciones, la Egi ayuda a los animales y a las personas necesitadas. No a cualquier persona que pide un dinero para darse un lujo. Y nosotras las youtubers somos personas igual que las demás. Y nosotros tenemos que respetar a nuestros suscriptores. Yo no puedo pararme aquí a decir mis 200,000 suscriptores que tengo, mándenme dinero porque yo quiero comprarme una cartera de un millón de dólares. O yo quiero comprarme una casa, mándenme todos un dólar y ya somos un canal grande y ustedes me lo van a mandar y ustedes van a perder ese dólar que ustedes lo tienen para su familia. Muchas personas cogen ventaja de cualquier cosa porque quieren llamar la atención con sus comentarios. Yo quiero decirles que la Egi es una mujer muy inteligente. La Egi es una mujer que tiene los pies en la tierra. Por eso es que tengo este canal, por eso es que a la gente le gusta seguirme, porque la Egi no miente, porque la Egi cuando dice algo, lo dice porque es así. Si alguna suscriptora dice, yo estoy de acuerdo que las youtubers pidan dinero y yo las voy a ayudar a todas. Mentira. Muchas veces no ayudas a tu familia, a personas que están en hospitales, menos vas a ayudar a una youtuber que está pidiendo dinero. Eso es lo que no me gusta de las personas mentirosas. Porque esa suscriptora que me escribió eso, tal vez tiene un familiar en el hospital, tal vez tiene un familiar que no tiene que comer y no le llevas nada. Tal vez no vas a un hospital a decir, qué bueno que tienes un familiar mío aquí. Hoy vengo a ayudar a limpiar las camas. Hoy vengo a darle una mano a las enfermeras que están ayudando a ese familiar mío. Esas son las cosas que la Egi tiene, que saben ustedes que cuando tengo que decir las cosas, las digo. Y ustedes me van a entender. Yo no puedo decir, pidan dinero todas las youtubers necesitadas que yo les voy a mandar dinero. Porque para lujo yo no ayudo, para necesidades sí. Y no lo tengo que decir. La persona puede ayudarnos muchísimo. Y yo soy una de las personas que ayuda muchísimo. Pero yo no tengo que pararme en mi canal a enumerar las cosas que yo hago por otras personas. Tampoco estoy de acuerdo, y lo voy a decir siempre, de mi dinero o el de mi familia, dárselo a una persona para lujos. No, no lo hago. Y podía ayudar si quiero a cualquier persona. Pero quiero decirte a ti que me estás mirando, que tu dinero es tuyo. Y que tu dinero tú lo vas a dar a quien tú quieras, y ese es tu problema. Pero yo te aconsejo que si tú eres una persona que trabajas o no trabajas, o tienes poco dinero, o tienes mucho dinero, que tu dinero que tú vayas a donar se lo des a la gente pobre, a los animales, a los desamparados, a las personas que están en un hospital y no tienen familia, que vayan allá a ayudar, a cooperar con las personas que están ayudando y limpiando y dándole de comer y de noche y de día a un familiar que tú tengas en un hospital. Esas son las cosas que cuando las personas van a hablar, tiene que pensar lo que van a hablar. Y saber que la Egi es una mujer muy inteligente y que la Egi sabe lo que habla. Para esas suscriptoras dos o tres que se ponen a estarme dejando comentarios de que yo no ayudo y que critico a las youtubers que piden dinero, tienes doble trabajo. Porque yo cojo la cámara y yo contesto y yo explico en mi canal. No estoy de acuerdo que ninguna youtuber pida dinero para lujos. ¿Por qué? Porque si una youtuber trabaja y tiene su marido que trabaja, ¿por qué otra persona tiene que mandarle dinero para que esa youtuber arregle la casa? Si necesitas dinero, quítatelo de tomar, quítatelo de hacerte las uñas, el cabello, ahorra dinero, búscate un trabajo extra y busca ese dinero. La Egi no tiene la cabeza hueca. La Egi es una mujer inteligente. Y la Egi no es abusadora ni vividora ni jamás se va a aprovechar de su canal para nada. Gracias a Dios yo no tengo necesidad de pedir dinero. Y si algún día tuviera una necesidad, pues trabajaría extra. Buscaría otros medios porque no tuviera la cara y la vergüenza de pararme a mi canal a decirle a mi suscriptora, necesito arreglar la cocina, me pueden enviar dinero. Porque esas personas que enseguida saltan a dejarme un comentario de que yo dije que no ayudaran a las youtubers, esas personas, yo les aseguro a ustedes que tienen un familiar en un hospicio, en un hospital, en un lugar o tienen personas de su familia necesitadas porque casi siempre son familias pobres y yo les aseguro a ustedes que no ayudan a las personas. Esas personas que hablan muy rápido y dicen, yo si apoyo, yo si ayudo a las youtubers a darle dinero, mejor ayuda a personas que tú sabes que necesitan. Hay muchas personas que ganan poquito trabajando en hospitales, en hospicio, con personas enfermas que tal vez les falta mucho dinero, les faltan muchas cosas para su familia, para comer, para vivir porque vivimos muchas personas en Estados Unidos y las personas piensan que todo el mundo es rico pero aquí en este país hay muchas personas necesitadas, muchas personas que ganan poco dinero y muchas personas que se retiran por enfermedad sin estar enfermas que deberían de trabajar para darle la oportunidad de que otras personas que están trabajando con cáncer, otras personas que están trabajando con diabetes, otras personas que les faltan las piernas, las manos, están trabajando mientras que otras personas están engordando en la casa y gastando dinero en basuras de maquillajes y cosas en vez de tener la cabeza bien puesta y irse a trabajar porque así sí cooperarían con el mundo. Siempre el AEG va a ser controversial porque siempre voy a decir lo que siento y siempre voy a contestar cuando me dejan un comentario que es fuera de lugar y con este video sí quiero aclararle a todas las youtubers que cuando yo digo que soy la reina de YouTube sí me siento la reina de YouTube y nadie me puede decir a mí que yo no tengo la corona de YouTube si tú no la tienes es problema tuyo yo me siento la reina de YouTube porque tengo un canal hermoso un canal verdadero un canal donde la youtuber que soy yo tiene los pies en la tierra y tiene las agallas bien afiladas para defender a la gente pobre para defender a la gente que son bullying de personas mentirosas y tengo las agallas para desenmascarar personas mentirosas personas que no tienen vida personas que están por ejemplo detrás de mi canal nada más a ver cómo critican a la AEG para que el canal de la AEG vaya abajo quiero aclararte corazón belleza tropical que a mí siempre me han hecho la guerra y sabes por qué porque siempre han tenido miedo de lo que iba a pasar que la AEG, la reina de YouTube les iba a gustar, me iban a seguir porque es uno de los canales de verdades es uno de los canales donde las personas se instruyen donde las personas, mujeres y caballeros en vez de estar preocupado por cosas que no les importa también se instruyen en mi canal y personas que jamás han oído cosas en YouTube las están oyendo en el canal de la AEG quiero decirte que a esa suscriptora o alguien que pasó que me dejó ese comentario quiero decirte que tú eres muy poquitica cosa para hacerle daño a mi canal quiero decirte que me han deseado que me cierren el canal que se me vayan todos los suscriptores me han hecho la guerra de toda forma pero sabes que cuando uno está con Dios cuando una persona es inteligente cuando una persona habla la verdad cuando una persona tiene el temple que tiene la AEG es muy difícil que me derroten a mí así que esa persona que me dejó el comentario atiende tu cartón y enfócate en tu vida porque estás perdiendo pero perdiendo tu tiempo tu vida y te estás mortificando por algo que tú no vas a lograr así que en vez de estar buscando problemas en vez de dejar mensajes en vez de hablar bobería ponte para lo tuyo para que no te hagan bingo a tu cartón y quiero decirles a ustedes que yo no me escondo cuando la AEG habla algo lo dice respeto a todas las youtubers que están en esta comunidad y en esta plataforma respeto a YouTube porque es el lugar que estoy trabajando con mi canal y soy una persona respetuosa pero cuando la AEG dice algo lo afirma y lo digo gustele a quien le guste y al que no le guste tiene doble trabajo porque yo no tengo este canal para agradarte a ti que me criticas yo no tengo este canal para poner lo que tú quieres que yo ponga y si no te gusta mi canal y si tanta crítica tienes de la AEG porque me sigues porque me miras porque me oyes porque dieras lo que no tienes por ser como yo pero para ser como yo hay que volver a nacer y ni así lo vas a hacer corazón así que quiero explicarle que en el video si la AEG dijo que no estoy de acuerdo que las youtubers le pidan dinero a las suscriptoras para arreglar casa para ponerse los dientes para ponerse a pestañas postiza y después ustedes ven que piden dinero y después sacan video que fueron a comprar ropa que cambiaron esto que cambiaron lo otro porque injusticias no mentira no engaños no todo lo que sea negativo el canal de la AEG dice no y les aconsejo a todas mis suscriptoras a todas a las 200 mil y más que no den su dinero a nadie ustedes se lo dan a personas que ustedes saben que lo necesitan de verdad personas para medicina operaciones hay muchos niños esperando operaciones pero a las youtubers no le tienen que dar nada así que ese comentario que me hicieron debajo de mi canal sigues pensando que haciéndome comentarios negativos de mi canal me vas a hacer daño lo que me ayudas a hacer más video a ganar más suscriptores a ganar más vista y tú sigue dejándome comentarios y mortificándote y no vas a lograr tus objetivos quiero decirles a ustedes que mi canal es un canal de todo un canal donde siempre les voy a hablar con la verdad un canal donde voy a defender con uñas y dientes todos mis suscriptores y siempre voy a tener al tanto a todos ustedes para que nadie se burle de ustedes para que nadie los coja de bobo como decimos y recuerda para cerrar este video quiero decirles a ustedes que esas personas que dicen yo si apoyo yo si le doy dinero a las youtubers pregúntenle si les dan dinero a las personas que les cuidan sus familiares enfermos pregúnten si ayuda a sus familiares que tal vez no tienen ni donde dormir pregúntenle a esas personas si tienen el alma limpia porque la mejor forma de ayudar al ser humano es tener un alma limpia y cuando se habla decir las verdades así que es mejor que atiendas tu cartón como te dije y dejes de poner comentario te cambias el nombre me dejas comentario y siempre te voy a contestar y gracias porque me ayudas muchísimo hacer videos cada vez que me dejas ese veneno debajo de mis videos sabes que soy muy inteligente sabes que soy una mujer que no le teme a nada y que siempre hablando la verdad aquí siempre y mi canal va para el millón duélale al que le duela porque es uno de los canales donde se habla la verdad y me gustaría muchísimo que todo el que vea este video me comentara abajo si ustedes quieren seguir un canal donde se hable la verdad donde la youtuber no tenga pelos en la lengua y se enfrente a cualquiera para defender a su canal y a defender a sus suscriptores y más que todo tengo el valor de desmentir alante de quien sea al que sea que venga a decir mentiras así que soy profesional soy una dama y también lo único que me falta es tener el diploma de ser periodista porque seguro que sería una gran periodista que no tuviera miedo a enfrentarme a ninguna guerra para reportarles a ustedes la verdad y no me importaría sentarme con un micrófono y una cámara delante de mí a entrevistar a cualquier persona que quisiera hablar mal de cualquier persona que yo crea que sea una injusticia así que yo la Egi del canal Rosa Egi Blog les comunico que no le den dinero a ninguna youtuber para ponerse dientes para arreglarse el cabello arreglar la cocina si no tienen el dinero trabajen y dejen de hacer otras cosas para que tengan el dinero porque mi gente la gente que me sigue son personas trabajadoras personas luchonas para su familia así que cada dólar lo tienes que cuidar y muchas mujeres tienen hijos tienen padres tienen familia que si los atienden y hay muchas madres que tienen hijos enfermos que están pagando para que se los cuiden hay mujeres que tienen hijos enfermos que tienen que dejar de trabajar para estar delante de esa cama dándole amor y cariño a sus hijos y no para votar el dinero así que siempre la EG controversial cuando tenga que ser recuerden que yo no tengo este canal para ganar dinero solamente porque gracias a Dios no me hace falta y si me hiciera falta el dinero sería la misma persona cada vez que haga un video poder mirar la cámara y hablar con la verdad si quieres estar en un canal real si quieres estar en un canal donde la youtuber no tiene pelos en la lengua y siempre se va a enfrentar al que sea quédate en mi canal y aquí vas a aprender muchísimas cosas les mando muchos besitos gracias a todos los suscriptores nuevos y recuerda dile a tu amiga a tu vecina tu tía tu compañera de trabajo que llegó la reina de youtube por eso me digo que soy la reina porque hay que ser mucha mujer y hay que ser mucha youtuber para poder decir las cosas que digo yo esta corona la tengo puesta y esta corona no me la quita nadie besitos y nos vemos en la noche en un video que les tengo muy bonito siempre la misma siempre controvertida y siempre respondiendo al que sea como sea y seguimos Frank y yo nuestro viaje que haré que haré